Equilibrio y desequilibrios del mercado En un mercado de competencia perfecta, las cantidades demandadas son iguales a las cantidades ofertadas. Por variaciones entre demanda y oferta, se encuentra el desequilibrio del mercado. Y como esto es una constante, es el mercado quien buscará el nuevo punto de equilibrio. El equilibrio del mercado se da cuando los deseos de la oferta y la demanda se encuentran satisfechos y se logra porque son inflexibles al alza y a la baja de los precios. Por su parte, la producción de equilibrio es el nivel en el cual la demanda agregada de bienes y servicios es igual a la producción. Es así que la cantidad y el precio que se fijan quedan determinados a través de las curvas de oferta y demanda. El equilibrio del mercado al que se igualen los precios y las cantidades no siempre será equitativo desde el punto de vista social porque habrá consumidores que no pueden pagar el precio de equilibrio. La realidad económica determina que si se logra alcanzar el equilibrio del mercado, este no durará mucho tiempo debido a que las condiciones del mercado cambian por factores de oferta o demanda. A manera de ejemplo, piense en el cambio de precios de los avances tecnológicos y las nuevas tendencias de la moda. Si la economía presenta disminución en la demanda, se generará una situación de desequilibrio en la que la oferta agregada será mayor que la demanda agregada. Esta situación general puede ocasionar un aumento de los inventarios en las empresas y por consiguiente una disminución de los precios. A su vez, una disminución en los precios estimulará la demanda, lo que permitirá eliminar las existencias del inventario. Si no se presenta una disminución de precios, las empresas se verían en la necesidad de reducir su producción, lo que produciría como consecuencia la pérdida de empleos. Por el contrario, si la economía presenta disminución en la oferta, se generará una situación de desequilibrio en la que la demanda agregada será mayor a la oferta agregada. Esta situación puede generar una disminución de los inventarios y, por consiguiente, un aumento de precios. En conclusión, el equilibrio de mercado se alcanza cuando las cantidades demandadas por los consumidores es igual a las cantidades orientadas por los productores. Gracias. 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 Gracias.